Ey, DJ, tócame la guaracha. Ey, DJ, tócame la guaracha. 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 Ey, DJ, tócame la guaracha. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Toma 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Me quema, caliente, me quema, ardiente, me quema, caliente Me quema, me quema, me quema, 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 quema La guaracha ardiente Me quema, me quema, 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 quema La Guaracha Ardiente Quiere que la tome y la lleve para atrás Quiere que la tome y la lleve para atrás Quiere que la tome y la lleve para atrás Quiere que la tome y la lleve para atrás Quiere que la tome y la lleve para atrás Sube la mano Quiero, quiero, quiero Busta, you've got me baby 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!